Bienvenidos a esta jornada en la que ustedes se convertirán en investigadores y también en apicultores. Conoceremos a una de las sociedades animales más fascinantes y aprenderemos de ella, aprenderemos de su estructura y por supuesto la veremos por dentro. También aprenderemos por qué hablar de flores y abejas está tan relacionado, porque hablar de las unas es hablar de las otras. Hablaremos por supuesto de la producción de frutos y también conoceremos parte de esa enorme diversidad de especies que tenemos en el país, más de cientos de especies y veremos algunas de ellas. Y después de esto, prenderemos los ahumadores para que visitemos aquí nuestro apiario. Y después de eso, ustedes mismos cosecharán uno de los productos más deliciosos y más queridos de la colmena, la miel de abejas. Bienvenidos a esta actividad, bienvenidos a esta jornada. ¡Gracias!